A la pieza de los calles de la historia de daños y al municipio que han abierto sus puertas para este encuentro anual de la R-127-12, nos alegra la verdad ver tantas caras conocidas y de otra gente que se ha ido sumando en el transcurso del año, de distintas instituciones, organizaciones sociales, grupos de emprendedores, la verdad que estamos sumamente contentos. Para las que no me conocen, mi nombre es Alicia Becker, soy parte de un gran equipo de trabajo, acá está nominado Mariela Rondo, pero bueno, ya me voy a ir conociendo al resto del equipo, facilitador, equipo de crédito, comunicación, Gonzalo, que es nuestro compañero que está sacando fotos. Así que muchísimas gracias a todas las mesas, la mesa de María Grande, El Pingo, Asencan, La Paz Sur, Federal, Feliciano, San Gustavo y Juntas Aledañas, La Paz, San Jaime también que está presente y que ha venido de tan lejos, Santa Elena también con todos los integrantes de los distintos grupos y municipios, y a las autoridades presentes, intendentes, viceintendentes, presidentes de junta de gobierno también que nos están acompañando, referentes de INTA, de SENASA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, también hay representantes de las distintas áreas de trabajo con las que venimos trabajando, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También están de Curbano, y si me olvido de alguna de las organizaciones, porque tuve la inscripción, pero por ahí vi tantas caras lindas. Nuestra magua presente con las artesanas del hirado, el tejido y teñido, agradecemos, de INTI, perdón, Claudia y Rubén también que nos vienen acompañando desde hace muchos años con su presencia, capacitaciones y asistencia técnica, así que muy, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Natalia Villalba y Ganadería. Sí, no quería mencionar con nombre, pero por eso decía referentes de INTA, de SENASA y de distintas instituciones públicas. Así que le damos la palabra al señor Secretario de Gobierno, Ulises Tomasi. Perdón, me estaba olvidando de una institución y pido disculpas. Una de las instituciones presentes también que nos ha venido acompañando en la organización de este encuentro y en las distintas mesas locales es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, actualmente denominada Instituto Nacional de Agricultura Familiar Indígena e Campesina. Así que muchísimas gracias y perdón por el olvido, la verdad que son tantas caras que uno se olvida. Ulises Tomasi, el Secretario de Gobierno, nos va a dar la bienvenida. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes acá en la localidad. Gracias por estar, por acompañarnos, por haber tenido la diferencia de llegar hasta la localidad de Cerrito. En segunda instancia, transmitirle un saludo de parte del Intendente, quien por ahí tenía pensado estar acompañándolos en el día de la fecha, pero tuvo que trasladarse hacia la ciudad de Paraná porque tiene una apertura de un proceso licitatorio, así que por ese motivo no va a estar, pero en un ratito seguramente después va a estar acompañándolos nuevamente. Y de alguna manera quería decirles que creo que este tipo de encuentros realmente son muy fructíferos, porque de alguna manera genera distintos tipos de momentos. Por un lado, un momento de encuentro, que creo que es esto que se ha logrado, la posibilidad de encontrarse, de reencontrarse. Y seguramente ese momento de encuentro que va a generar posibilidades de análisis, de planificación, de hacer una retropectiva de lo que se ha logrado hacer durante el trayecto de este transcurso del año. Y seguramente, ¿por qué no? Ya empezar a planificar lo que van a ser las distintas actividades. Una red que se ha caracterizado por muchísimas actividades que se han concretado a través del transcurso del año en distintas zonas, tales casos como, por ejemplo, capacitaciones, como microcréditos, pozos de agua, diferentes tipos de intervenciones que se fueron haciendo a través del transcurso del año 2022. Creo que esto realmente es muy digno de destacar y fundamentalmente es digno de destacar porque seguramente lo que hace es rescatar valores tan trascendentales e importantes como son por ahí la solidaridad y como son por ahí la cooperación. Esa solidaridad, ese impulso de los hombres a prestarse ayuda mutua y que seguramente lo materializamos a través de la cooperación es lo que de alguna forma hace pequeñas acciones que en algún momento se van a transformar en grandes acciones. Es por eso que este tipo de redes, este tipo de mesas justamente tienen esa cualidad muy significativa, muy particular, pero a su vez que hace que el trabajo sea diariamente un poco mejor. Es por eso que hay que revalorizarlas, es por eso que hay que apoyarlas y es por eso que estoy convencido que se tiene que seguir trabajando de esta manera porque es el camino. Sobre todo en estos tiempos difíciles, complejos, en donde estamos atravesando situaciones económicas, financieras, sociales, por ahí un tanto difíciles, creo que el camino pasa justamente por esto, por la cooperación, por la solidaridad y por la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Así que simplemente destacar que puedan tener una excelente jornada fructífera en el día de la fecha, que se sientan cómodos, que puedan estar a gusto y que fundamentalmente puedan disfrutar, disfrutar para seguir haciendo que las cosas sucedan realmente. Así que bienvenidos y muchas gracias.